turismo seguro, porque nos encontramos en contexto de pandemia aún, y en línea se encuentra con nosotros Luis Piri Macaño, quien es coordinador de la Secretaría de Turismo. Buen día, Piri, ¿cómo estás? Te saluda Pablo y Emiliano, aquí en la FINUR. Buen día, Pablo, buen día, Emiliano, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Piri? Bien, bien, gracias, gracias por atendernos. Bueno, la idea de turismo seguro es concientizar, me imagino, ¿no? Porque decía yo, nos encontramos todavía en contexto de pandemia. Así es, es recordarle a la gente que, aunque tengamos temporada, aunque tengamos verano, la pandemia sigue estando, sigue existiendo, y la posibilidad de contagio está ahí, está a la vuelta de la esquina, con lo cual, lo que se ha decidido desde el gobierno provincial es encarar una fuerte campaña de concientización interministerial, en la que participa el Secretario de Turismo, participa el Ministerio de Seguridad a través de la Policía Turística, el programa Juventud, con todos sus promotores, y al mismo tiempo, seguridad vial, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho este fin de semana largo, que fue virtualmente el lanzamiento del turismo interno para la provincia de San Luis, lo que hemos hecho es, en distintos puntos turísticos de la provincia, iniciar una campaña de promoción y de concientización, tanto de los turistas, como también de los comercios y los establecimientos, ¿no? Por eso mismo también participa el área de defensa del consumidor, así que es muy importante para nosotros que la gente tome conciencia de que los cuidados personales, el cumplimiento de los protocolos, son la llave que nos permite tener esta apertura turística. Piri, esto que lo pudimos ver en los principales puntos turísticos, ha sido bien aceptado por la gente, vimos, yo estuve recorriendo un poquito el fin de semana en algunos lugares, hablábamos acá con los chicos, y ha sido bien aceptado por lugares. ¿Cómo ha sido la recepción por parte de los intendentes ante estas iniciativas? No, bien, 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 como vos lo decís, cuando el Estado está presente, cuando el Estado está para cuidar, cuando está para aconsejar, para concientizar, siempre es bien recibido. Lo que hemos hecho, bueno, es una fuerte campaña, hemos desplegado un montón de personal en todos los puntos turísticos y la presencia del Estado se ha notado. Así que, bueno, esperemos que todos los sectores que han sido alcanzados por esta política pública tomen conciencia de que hay que continuar con los cuidados personales, con el cumplimiento de los protocolos, con el distanciamiento, con todo lo que todos sabemos que tenemos que hacer, pero que muchas veces nos relajamos y no lo hacemos, ¿no? Tengamos en cuenta que el 15 se abre la temporada y en ese contexto la cantidad de gente que va a estar en la provincia de San Luis va a aumentar considerablemente y es por eso que necesitamos cada vez más compromiso de todo el sector. Bueno, para aquellos que hemos, bueno, me imagino que hay, digo, la cantidad de puntanos que están pensando en vacacionar siempre y cuando sea posible aquí en San Luis, ¿no? Por ahí, obviando en esta temporada el hecho de salir de la provincia. Va a haber mucho turismo interno, pero bueno, también esto de que de otras provincias también, bueno, puede llegar la posibilidad de que puedan realizar turismo aquí en la provincia. Digo, yo estuve buscando, estaba buscando en páginas, incluso entré en la página de la Secretaría de Turismo donde allí uno encuentra una planilla donde están todos los hospedajes, hoteles, cabañas que están habilitadas desde aquel momento en el que se hizo el recorrido por toda la provincia y ellos mismos, fuera, digo, de esta planilla, Piri, por si no lo sabés te lo comento, fuera de esta planilla muchos de los cabañeros, hoteleros, aquellos que alquilan casas también, han estado mostrando este, digamos, de alguna forma como este cartel que les han dado que son un puesto seguro para ir a pasar algunos días. Esto habla de una conciencia, ¿no? También, digo, un trabajo en conjunto por parte de los hoteleros, cabañeros, para con la Secretaría y con la situación epidemiológica de la provincia. Así es, es lo que quisimos lograr, ¿no? Cuando en su momento, en el mes de julio, se programó la apertura del turismo interno, nosotros un mes previo a esa fecha iniciamos una fuerte capacitación con todo el sector, en ese sentido, en el cumplimiento y en el estándar y en el protocolo. Y una vez que se inscribían, le entregábamos esa oblea que vos decís, que certifica que es un establecimiento seguro. Así que lo que hemos visto nosotros en estos tiempos es lo que vos pudiste percibir también, que hay un fuerte compromiso de todos los establecimientos de cuidar la salud y el estatus sanitario del establecimiento y de la población. Teniendo en cuenta y siendo conscientes de que están en la primera línea de batalla, entonces cualquier situación que perjudique el estatus sanitario de la provincia probablemente sea en el primer sector que tenga que cerrar en caso de que eso se dispare. Por eso el compromiso que tienen con el cumplimiento del protocolo y las medidas sanitarias del sector en general es muy bueno. Incluso la gente, digo, yo a mí me pasó, ¿no? Esto de que uno está buscando hasta incluso eso primero, que después ver la capacidad del lugar y demás. Uno como que busca también eso, ¿no? El certificado de que es un punto seguro autorizado por la Secretaría. Quiero preguntarte, Piri, con respecto al turismo interprovincial. ¿Eso cómo va a quedar? ¿San Luis está dentro de la nómina? Sí, San Luis está. Bueno, ya lo hemos anunciado en su momento. A partir del 15 de diciembre ya empezaríamos a recibir los turismos de otras provincias. Así que en ese sentido la situación está bastante clara para el sector y para todos. Así que, bueno, estamos preparando también todo el operativo de turismo seguro para esa fecha, ¿no? Porque ahí vamos a incrementar la población que se va a instalar en nuestra provincia haciendo turismo. Así que, bueno, vamos a tener que redoblar los esfuerzos en materia de concilización. Incluso vi, publicado por Nación, este mapa que habían hecho de todo el país, en el que se pone a San Luis como uno de los que mayor cumple con los requisitos necesarios en esta situación epidemiológica, ¿no? Así es, hemos querido hacer eso, ¿no? O sea, poder brindarles herramientas al sector para poder trabajar, pero también ser muy cuidadosos en lo epidemiológico, ¿no? Así que lo que hemos tratado también es equiparar las condiciones que tiene la habilitación de turismo en nuestra provincia con respecto al resto de las provincias de la Argentina para que nuestros sectores puedan competir de manera igual, de igual a igual, ¿no? Después estará en cada municipio, en cada establecimiento y en la provincia, bueno, vender el destino de San Luis para que los turistas nos elijan. Pero la idea es brindarles la máxima seguridad sanitaria y al mismo tiempo la posibilidad de competir directamente y de manera justa con el resto de las provincias. Piri, definitivamente este fin de semana es y será un termómetro para lo que puede ser ya definitivamente la temporada turística. ¿Cómo lo has visto? No sé si ya han hecho un análisis o este análisis se hace al final, tal vez el día miércoles o jueves cuando ya haya un balance de lo que ha sido la disposición. Según el recorrido que ustedes han hecho este fin de semana, vimos mucho movimiento, no solamente de puntanos, sino que también de algunos que ingresaban de otra provincia. ¿El análisis de ustedes en este primer fin de semana fuerte, tal vez, desde el punto de vista turístico? En marco de pandemia, digamos que es el primer fin de semana fuerte, fuerte, sí, por supuesto. Hay mucha movilización de gente de turismo interno en todos los puntos de la provincia, así que eso seguramente vamos a terminar de evaluarlo el próximo miércoles, pero a prima fase sí se ve bastante movimiento, bastante movimiento, y también se ve mucho compromiso con el uso del tapabocas, con el estallamiento, o sea, hemos visto actitudes responsables por parte de la gente que ha salido hasta a recorrer esta provincia. ¿Continuarán con esta campaña de turismo seguro por lo que reste de toda la temporada? Por supuesto, por supuesto, esta era la primera prueba de este fin de semana, pero como te decía, tenemos que regular los esfuerzos porque cuando llegue todo el turismo nacional, obviamente la población que va a estar circulando por los destinos de San Luis va a ser mayor, así que en ese sentido tenemos que regular todo este esfuerzo de control y concientización. Piri, bueno, te queremos agradecer por tu tiempo y, bueno, que tengas una buena jornada. No, gracias a usted y a disposición siempre. Gracias, muchas gracias. Bueno, Luis Piri Macaño, coordinador de la Secretaría de Turismo.